En este vídeo se va a explicar el procedimiento a seguir para realizar la calibración de un instrumento de medida. La calibración es un procedimiento sistemático que consiste en un conjunto de operaciones aplicadas a un patrón o instrumento de medida cuyos resultados permiten determinar los errores del mismo. Estos errores se miden con respecto a los valores indicados por un elemento de referencia, conocido como patrón. El patrón de incertidumbre conocida se utilizará para compararlo con el punto de medición del instrumento que está siendo calibrado. Este proceso genera una cadena ininterrumpida y completamente documentada de comparaciones que, de seguir esa cadena, se llegaría al patrón primario, constituyendo lo que se conoce como trazabilidad de la medida realizada con dicho instrumento calibrado. Por lo tanto, el objetivo de la calibración es, entre otros, el de garantizar la fiabilidad y la trazabilidad de las medidas que realiza un instrumento de medición. Como resultado de la calibración de un instrumento, se obtendrán los siguientes parámetros. Su incertidumbre para un número de medidas, denotado como I sub N, y la corrección de calibración o corrección sistemática en su punto de calibración. En un laboratorio de metrología, la calibración de un instrumento consiste, entre otras cosas, en calcular los errores de un instrumento en, como mínimo, 11 puntos diferentes aproximadamente equidistantes de su campo de medida. La incertidumbre global del instrumento será la máxima de las 11 incertidumbres calculadas, mientras que la corrección de calibración se mantiene en cada punto calibrado. Por ejemplo, si el campo de medida es de 0 a 20 milímetros, calcularemos la incertidumbre del instrumento en los puntos 0,5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 milímetros. En el caso de que no exista un patrón con la medida necesaria para medir en ese punto, se realizará un apilamiento de patrones para alcanzar esa medida. Sin embargo, no se recomienda apilar más de tres patrones a la vez. Como se ha visto en la transparencia anterior, una vez establecidos los puntos del campo de medida sobre los que se va a realizar la calibración del instrumento, se deben tomar, como mínimo, 10 mediciones sobre cada patrón o apilamiento de patrones que materialicen cada uno de los puntos. Estas mediciones se realizan con el instrumento que se quiere calibrar. Sin embargo, puede darse el caso de que alguna de estas medidas no esté tomada de forma correcta. Es por ello que antes de continuar con la calibración, se debe aplicar un criterio estadístico de rechazo de medidas para detectar aquellas medidas que tienen una dispersión muy grande y se alejan de la media. Existen diversos criterios de rechazo de medida. En la transparencia se muestra uno de ellos, el criterio de Chovenet, cuyo intervalo de aceptación se calcula con la expresión recuadrada en rojo. Si alguna de las medidas tomadas sobre el patrón no pertenece al intervalo de aceptación calculado, se ha de rechazar y reemplazar por una medida nueva, repitiendo el proceso mediante el cálculo del nuevo intervalo de aceptación. Una vez que todas las medidas se encuentren dentro del intervalo de aceptación, se dan por buenas y se continúa el proceso de calibración. La incertidumbre o error aleatorio es el parámetro asociado al resultado de una medida que caracteriza la dispersión de los valores que razonablemente pueden ser atribuidos al mensurando. Dicho de otro modo, la incertidumbre representa la duda sobre la validez del resultado de una medida y refleja la imposibilidad de conocer el valor real del mesurando. La incertidumbre debe de tener en cuenta como mínimo la incertidumbre debida al patrón, la incertidumbre debida al número de medidas que se realizan sobre el patrón durante la calibración del instrumento y la incertidumbre debida a las medidas que haremos sobre la pieza una vez calibrado el instrumento. El valor de la incertidumbre se obtiene a partir de fórmulas de cálculo y se expresa en forma de intervalo dentro del cual se encuentra el valor verdadero de la medida efectuada. Esto es lo que se conoce como intervalo de confianza. Cada intervalo de confianza tiene asociado un nivel de confianza establecidos en un 66%, 95% y 99,73% y que se corresponden con los factores de cobertura k igual a 1, k igual a 2 y k igual a 3. Finalmente, indicar que el resultado de cálculo de la incertidumbre se debe expresar correctamente como un múltiplo mayorado de la división de escala del instrumento y va acompañado por el signo más menos, ya que como se ha comentado es un intervalo simétrico. Para analizar el comportamiento del equipo necesitamos saber cuál es la corrección sobre cada punto de medida. La corrección de calibración es un valor constante que se calcula como la diferencia entre la media aritmética de los n valores obtenidos con el instrumento sobre el patrón y el valor nominal del patrón. La desviación puede ser positiva o negativa y será cero si el valor coincide con el valor de referencia. Así, la información relativa a la corrección de calibración de cada uno de los puntos establecidos que aparece en el certificado es útil para corregir la lectura que ofrece un equipo durante su uso cotidiano. A diferencia de la incertidumbre, la corrección de calibración se expresará correctamente como un múltiplo mayorado o minorado de la división de escala del instrumento. De entre los dos valores, se seleccionará el más próximo al resultado de cálculo obtenido. En esta transparencia se muestra un resumen de los pasos a seguir para realizar la calibración de un instrumento de medida. Primero seleccionamos el instrumento que queremos calibrar. A continuación establecemos los puntos de calibración pertenecientes al campo de medida del instrumento. Estos puntos se materializarán mediante los patrones y deben ser como mínimo 11 puntos. A continuación realizamos como mínimo 10 mediciones para cada uno de los puntos de calibración fijados. Estas mediciones se pueden realizar sobre un patrón o apilamiento de patrones, estando limitada la apilación a tres bloques. En el cuarto paso debemos comprobar que las mediciones realizadas anteriormente son correctas, por lo que se ha de aplicar un criterio de rechazo de medidas para eliminar aquellos valores con mucha dispersión. En este caso se ha visto el criterio de Chovenet. Si la medida no pertenece al intervalo de aceptación calculado, hay que eliminarla y sustituirla por una nueva medida volviendo al paso 3. Cuando las mediciones sean correctas y se encuentren todos los valores en el intervalo de aceptación calculado, se podrán calcular las incertidumbres y corrección de calibración del instrumento en cada uno de los puntos del campo de medidas establecidos. Recordar que la incertidumbre asignada al instrumento o equipo de medida será la máxima de todas las incertidumbres calculadas, una por cada punto de calibración, mientras que la corrección de calibración será propia de cada punto de calibración. ¡Gracias! ¡Gracias!